Teo Loto Muy buenos días, hoy es viernes 30 de octubre de 2015, son las 10 de la mañana y comenzamos a pegar y a ganar con Pega 3. Conocemos el primer número seleccionado, atentos, es el 11, el segundo número es el 63. El tercer y último número seleccionado es el 19. Repito los tres números ganadores, 11, 63 y 19. Y llega el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número seleccionado, su primer dígito, 8, segundo dígito. Es el 5, primer número premiado, 85. A continuación el segundo número premiado, su primer dígito, 1, segundo dígito, 8, segundo número premiado, 18. Repito los dos números ganadores, 85 y 18. Y ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad, conocemos el primer dígito. Atentos, porque este es el 6, segundo dígito, 7. Número ganador de la diaria, 67, con su símbolo de sueños, vaca. En el cuadro del cuerpo está representado por el brazo izquierdo otros números que le relacionan 68 y 39. Repito, número ganador, 67, con su símbolo de sueños, vaca. Tengan todos un lindo día. Las Esferitas de la Esperanza.